En un hecho inigualable, una novia mexicana decidió casarse en el muro fronterizo de Tijuana, con su prometido de Estados Unidos, en la apertura de la puerta que divide a los dos países. Pues más que nada para mandar un mensaje a todas las personas que no existen muros, cuando en verdad existe creo que la fuerza del corazón, no sé. Evelia Reyes, originaria del estado de Guerrero, vestida de blanco acompañada de su familia, decidió casarse a través del muro fronterizo con su prometido Brian Z. Houston, de San Diego, California. Contentos y sonrientes con canciones mexicanas de fondo, ante lágrimas de emoción por parte de los dos contrayentes, la pareja inició una nueva familia, que vivirá como millones de mexicanos, separados por la valla y unidos de mente y corazón. Varias familias de México y Estados Unidos tuvieron una inmensa alegría porque les fue permitido abrazar a sus seres queridos en este evento organizado por Ángeles de la Frontera, que a pesar de los muros, acerca a las familias. Con información de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.